A mí necesito un tratamiento de los que tú vas a hacer porque mira, tengo ese pelo opaco y los tengo como una escoba. Así que necesito uno de los tratamientos porque los tengo, tengo frizz y tú tienes unos tratamientos muy buenos. Obvio que sí, hoy vamos a hacer un tratamiento a esta princesa para darle vida a este cabello. Estos son los ingredientes que vamos a necesitar para hacer ese tratamiento, esa que le va a dar hidratación, suavidad, brillo. Esto es como una queratina 100% natural que ayuda a recuperar nuestro cabello desde la raíz hacia la punta. Vamos a añadirle banano, de esta manera un banano. Vamos a buscar también huevo, un huevo y le vamos a agregar un huevo que te aporta brillo, suavidad, colágeno natural a tu cabello. Entonces un huevo, según la cantidad de cabello que tengamos, vamos a buscar el segundo, el tercer ingrediente, la miel. Que también es súper buena para el cabello, da hidratación, da brillo, da suavidad. Adelante vamos a añadirle unas dos cucharadas de miel, de miel de abeja pura, 100% natural, ya que también es muy buena para el cuero cabelludo. Y por último vamos a buscar del tratamiento que ustedes se apliquen normalmente en su cabello, crema de peinar, acondicionador, bueno, lo que tengas en casa. Para que le dé como esa hidratación y suavidad. Entonces lo que vamos a hacer es añadirle dos cucharaditas de tratamiento por acá. Y qué vamos a hacer con todo esto, lo vamos a licuar para que se forme esa crema buenísima para nuestro cabello. Listo, por acá nos quedó ese tratamiento. Miren, lo que vamos a hacer es pues dejarlo colar bien pues para que quede bien, bien, bien. Y por acá tenemos la modelo, la que quiere tener ese cabello hermoso. Entonces así que vamos a empezárselo a aplicar. Eso sí lo vamos a hacer con las manos, bien, bien aplicado desde la raíz hacia las puntas. No importa si tenga cabello graso, cabello como sea, esto es para cabellos mixtos. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarlo así. Lo vamos a peinar para que actúe mejor en el cabellito. Este tratamiento nos lo podemos hacer una o dos veces a la semana. Esto te da un brillo y una suavidad a tu cabello espectacular. Entonces miren, bien así. Vamos a empezar por mechoncitos. Entonces, por acá ya lo aplicamos en todo el cabello. Entonces sí vamos a hacerle esos masajitos así en el cuero cabelludo. Eso sí que quede bien, bien aplicado. Y vamos a buscar una bolsita o bueno, algo que ustedes puedan ponerse en el cabellito como para que actúe mejor. Entonces por acá yo tengo un gorrito. Se lo vamos a poner en la cabecita. Y lo vamos a dejar actuar durante 40 minuticos. Después cómo lo vamos a retirar normalmente con nuestro shampoo sin aplicar acondicionador. Solamente lavadito con shampoo. Bien lavado y van a ver la maravilla. Y estos fueron los resultados de este tratamiento. Cómo ven, le quedó un cabello hermoso, brillante, sedoso, liso, hermoso. Esto es una queratina tratamiento. Vea, se lo podemos decir a muchas hijas y para nosotros también. Entonces por acá, ¿qué dice nuestra modelo? Que este tratamiento me quedó muy bueno para cabello. Sigan los tratamientos de mi mamá porque son muy buenas. Y miren cómo me dejó el pelo de brillante y hermoso. Hermosísimo.